Con la finalidad de promover una cultura preventiva ante cualquier sismo, los estudiantes de la UTP participaron del simulacro nocturno a nivel nacional. El pasado 20 de noviembre, organizado por Defensa Civil. Durante el simulacro, los alumnos pusieron en práctica las tres indicaciones que recomienda INDEX, prepárate, ubícate y evacúa, al ubicarse de manera ordenada en las zonas de seguridad. En la UTP se pudo observar un correcto desenvolvimiento de todos los que participaron. Sin embargo, es necesario concientizar a la población peruana sobre la importancia de participar en actividades preventivas. Ya que nuestro país es propenso a sufrir los efectos de un desastre natural, y para evitar que el miedo y el pánico nos invada, debemos estar preparados.